El Día Llegó No hay momento que perder Hay que buscar unir el mundo de una vez Tantos necesitan un nuevo amanecer Hay que ayudar, tenemos el deber No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar Al estar unidos no hay nada que temer Para triunfar tenemos que entender Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo De corazón Que sepan que importantes son Que es un pesar Sentimos todos también Y que no están solos Queremos ayudar Con compasión, firmeza y hermandad Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Tu, llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Cuando alguna vez te canses de luchar Te canses de luchar Después aquí estaré A tu lado sin dudar Te daré mi mano Para juntos aprender La manera de poder vencer Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Somos amor Somos amor No hay nada que temer Si estamos juntos tú y yo Juntos tú y yo Tantos necesitan Un nuevo amanecer Y solamente juntos Y solamente juntos Juntos Volveremos a renacer Somos amor Somos el mundo Estamos unidos Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Lo más oscuro Con cada amanecer El sol vuelve a renacer El sol vuelve a renacer Continuaremos, tú y yo, tú y yo Latino unidos, pero más que nada somos humanos Cuando uno está pa' bajo, eso es cuando das la mano Eso es un hermano, Dios bendígalo Allá no se pase, abujé, ya tú sabes, estamos claros We are the world, we are the children When you bring it down, we just rebuild Somos amor, somos el mundo Somos latinos, dando cariño Esto es un grito mundial, que retombe en tu nación Somos el mundo, una raza de paz, un corazón Somos latinos, unidos en una canción Como una pobresa visión, ponte lo lleva a la bendición Por fe, Haití renacerá del polvo y la ceniza Cada niño tiene el derecho de llevar una sonrisa Dale la mano a tu hermano, sirve de consuelo Siempre en la tierra, que sirve a este solo de los cielos ¡Vamos! 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 Somos el mundo, somos el mundo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!